La tarde de este viernes, un grupo de ciudadanos atlixquenses encabezado por los hermanos Padilla realizaron una manifestación muy particular en la plaza pública de la ciudad. Instalaron cerca de una decena de tiendas de campaña, en la cual exigen entablar un diálogo con la presidenta municipal para dar solución a una serie de inconformidades de parte de los habitantes asistentes por el cobre excesivo de los servicios de agua potable del municipio. Fuentes del organismo involucrado destacaron que las tarifas de agua potable en la ciudad resultan excesivas, ya que desde octubre del año pasado hubo un ajuste. Por lo anterior, una persona asistente al sitio, quien prefirió mantener el anonimato, dijo a este medio de comunicación que la presidenta aún no había atendido a su llamado. Llevamos un rato aquí y nadie ha salido a atendernos. Esperamos esta vez si podamos entablar un diálogo con la alcaldesa, citó el entrevistado. En este mismo sentido, el entrevistado dijo que el principal motivo de la manifestación es el elevado costo de los servicios del suministro de agua potable del municipio. Las tarifas son muy elevadas para todos los habitantes, por esa razón pedimos que la presidenta municipal nos pueda dar una solución. Cabe recordar que esta no es la primera vez en que los ciudadanos se manifiestan por esta situación, pues los líderes de esa movilización, como desde hace muchos años, aprovechan el enojo de varias personas para sacar provecho personal. Finalizar, aunque siempre estarán abiertos a escuchar a la ciudadanía de manera personal. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.